Hay contactos en la patrulla izquierda, la pelota viaja y esa pelota se convirtió en su venil, juega en un lado el batazo aquí para Xavier Quiroz con la casa llena señores, Chiriquí ha dejado el enterreno al equipo de Cocle y ahora avanza a la serie semifinal de este campeonato nacional de béisbol, que manera señores, por tercer partido de los cinco que se jugaron, Chiriquí le sacó al equipo de Cocle y la victoria del bolsillo Rony Ramos. Wow Aurelio, clase de bataza aquí de Carlos Xavier Quiroz, en que momento. ¡Al año! ¡Aaah! ¡Aquí se sigue! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!